Nosotros estamos dispuestos a debatir con quien sea, donde sea y donde quieran. Es una cuestión que tendrá que dilucidar en su caso la Junta Electoral, pero que no tenemos el más mínimo inconveniente en debatir con cualquier formación política porque creemos que las campañas electorales van sobre eso, sobre confrontar proyectos, sobre confrontar planteamientos y no tenemos ningún inconveniente en reunirnos con ninguna formación política, tengan o no tengan representación parlamentaria. Mucho me temo que a nivel nacional no es el mismo criterio el que tienen algunas formaciones políticas, pero desde luego aquí en Ceuta nosotros estamos dispuestos a tener debates bilaterales a tres bandas, a cuatro bandas, a cinco bandas o con quien sea porque nada tenemos que ocultar nada más que poner en valor nuestro programa electoral.